Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Hoy lo que os traigo es una presentación, vamos lo que viene siendo un vídeo de inspiración de tres trabajos para primera comunión que acabo de terminar y se van volando a Valencia Bueno, vosotros vais a ver el vídeo cuando haya pasado el evento o la comunión Se trata de un libro de firmas para un niño y dos álbumes de fotos mixtos son de fotos y de firmas para niña De un vistazo rápido vamos a empezar por el del nene que tiene un tamaño de 21 x 26 cm porque así me lo ha pedido su mamá Ya sabéis que yo suelo hacerlos de 20 x 20 cm o más grandotes tamaño A4 de 21,5 x 30 cm Este es un formato intermedio que también queda muy bonito y vistoso Se trata eso de un libro de firmas inspirado en un poco papeles de estrellitas, planetas del planeta del principito y es para Miguel Ángel que es este muñequito que va con traje de chaqueta y pantalón beige igual que el nene y yo le he pegado un relieve aquí os lo acerco para que lo veáis un poco más de cerca no sé si se aprecia lleva cierto relieve y me gusta mucho como ha quedado la presentación muy en mi estilo sencilla y elegante por la parte de atrás lleva este papel de estrellitas y un sellito que les pongo yo a todos mis trabajos la encuadernación con guairo y nada le he puesto este trocito de lacito que va a juego con el del cierre y unos colgantillos y cuando lo abrimos pues lleva la página con el texto impreso que invita a dejarle una dedicatoria a Miguel Ángel en su precioso libro una etiquetita a juego para que escriba pues su nombre y la fecha en la que tomó la primera comunión un bolsillito aquí cuya finalidad es guardar pues recuerdos de todo tipo ya sean fotos, otros recordatorios de otros amiguitos, el menú de la comunión, lo que se quiera y luego ya en mis libros de firma siempre dedico una página para colocar una fotografía aquí del niño y la trasera como también va decorada en esta ocasión pues también puede pegar una segunda fotografía de 10 por 15 o dos fotos o una más grande ya como quiera y luego ya tenemos la zona de firmas que son 20 hojas blancas decoradas con sellos y troqueladas las esquinas y además en este libro me pidieron que incluyese un árbol de huellas y lo tenéis aquí lo he puesto al final está separada con esta hoja deja tu huella en el árbol y aquí ya estáis viendo es el árbolcito para dejar las huellitas aquí de los invitados con el nombre del niño y la fecha del evento y este es el libro de firmas Palene que también pues se pueden pegar fotos si queréis podéis intercalar firmas con fotos si lleváis alguna Polaroid o alguna cámara instant podéis pegarlas o si tenéis alguna del reportaje y os apetece meterla por el medio pues también lo podéis hacer y ahora vamos a ver los de las niñas aquí tenéis uno que es para Paula y este que es para María que os parece no me caben en la cámara el de María y el de Paula uno rosa 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 y lila y otro pues más verde menta con rosa vamos a empezar por el de María el tamaño es el que yo suelo usar para los álbumes mixtos de 21 centímetros por 26 centímetros le he puesto este adorno este colgajillo aquí en las anillas la muñeca y el dibujo es del altillo de los duendes os voy a dar un poco de zoom para que lo veáis mejor es una muñeca mulatita porque María lo es y es preciosa la nena y mira que bien este año en el 2019 el altillo de los duendes ha sacado una colección bueno una colección unos papeles de nuevos de comunión y hay chinitas y negritas y mulatitas y mirad que bien porque oye ya somos muy multiculturales y venga que me voy a enrollar muchísimo y no quiero que el vídeo dure tres horas bueno le he puesto como los colores que le gustan a María es morado y rosita pues se los he puesto aquí la verdad es que la muñeca tiene unos colores un poco rosa pero tirando a lila me gusta un montón la fecha de la comunión aquí se la he puesto en un banner y la trasera es así rosa con corazoncitos la muñeca está en relieve mogollón le he puesto un cartón enorme debajo para que resalte y el interior pues lo vais a ver ahora mismo esta página un bolsillo para guardar cositas en esta página le he recortado otra muñequita que está sin pegar por la parte superior para encajar una foto de 13x18 o de 10x15 por ejemplo las siguientes dos páginas pues aquí tengo el deslizable veis se desliza así super chulo y se desliza así hay que tener cuidado con las anillas y yo los dejo así escondidillos así me gusta que sobresalgan un poco manías mías aquí tenemos la página de la iglesia se sujeta con esto con este clip y nos permite pues abrir la página entera y tener un poco más de espacio para pegar la foto al pasar la página otras dos me encanta la combinación de colores ahora ya tiene un fondo más clarito lleva un bolsillito le he puesto dos tarjetitas para poner cuatro fotos o dos y escribir por la parte de atrás y luego aquí pues podemos seguir llenándolo de recuerdos esta página se abre es el desplegable aquí podemos poner foto aquí podemos poner otra foto no dos pequeñas pero si no pues al abrirlo tenemos un montón de espacio para un montón de espacio para ponerla las fotos tanto aquí podemos escribir por aquí por aquí para cerrarlo pues mirad tengo este cordel muy largo simplemente es pasarlo por el agujero y hacer un lacito a ver a ver esperad aquí tiene que pasar por al revés tiene que pasar por debajo bien se trata de que pase por debajo de esta vale y de esta así que quede justo por debajo para que no no tropiece pero bueno esto ya lo vais a ver cuando lo manejéis ya lo veis se ve rápidamente así le he dejado además un montón de cuerda para que sea fácilmente manejable y que cuando lo llenéis de fotos pues no quede tirante siguientes dos páginas pues aquí ya me encanta esta combinación de tonos claros con rosas un poco más oscuros aquí si lo abrimos tenemos una cascadita para mirar dos cuatro seis ocho y otra más aquí para nueve fotos también el mismo sistema de cierre un lazo aunque esté más fácil y aquí tenemos un bolsillo doble donde le he puesto esta etiqueta donde se puede poner una foto pequeñita por ejemplo veis y de este aquí podemos guardar cosas pegar alguna foto aquí y si no pues también le he puesto esta libretita para poner fotografía aquí aquí bueno caben cuatro fotografías y la escondo aquí en estas dos páginas pues esto está sin pegar también para encajar un par de fotografías aquí y aquí tenemos el ríptico que nos permitiría poner una foto aquí arriba y al abrirlo pues foto foto y foto tres cuatro hasta cinco fotos nos caben el cierre rolazo es que me parece que quedan tan bonitos estos cierres con forma de lazo y luego la foto aquí ya veréis que efecto sería una foto de 10x15 encajada así bueno esta es un poco más grande la recortáis un poco por los bordes y mirad que efecto más bonito que queda estas otras dos pues nada dos fotos dos marquitos de fotos esto está sin pegar veis aquí ponemos una foto aquí ponemos otra de 10x15 en estos la foto sería de 9x13 cm porque las de 10x15 quedarían un poco justas y habría que recortarlas y al abrirlo otras dos aquí y otra por aquí 10x15 o 2 o una de 13x18 como queráis y la última página que es esta al girarla pues nada le he puesto un banderín con su nombre María los lacitos aquí podéis poner la composición de fotos como más os guste y ya pasa a la zona de las firmas que en este caso lleva 10 hojas y además también me pidieron el árbol de huellas 10 hojas con su sellito su borde troquelado y el árbol de huellas que está aquí mirad deja tu huella en el árbol y aquí está el árbol a lo mismo huellitas y lo mismo el nombre y bueno este tiene la última decorada también y este es el el álbum de fotos mixtos para María que os parece vamos a ver el siguiente que como veis es muy muy parecido lleva todos el mismo tipo de estructuras pero cambian los papeles el de Paula el de Paula lleva una portada que esta de año en 2019 me han pedido muchísimo que replique porque se ve que ha gustado un montón esta muñeca con estas combinaciones de papeles le he puesto una mariposa con purpurinas unas florecitas el título un banderín con el nombre y la trasera pues este papel que me lo pidieron expresamente porque les gusta mucho por la parte de atrás y por dentro pues vamos a verlo bueno he repetido algunos papeles porque me gusta muchísimo como este esta si que tiene etiquetita la muñeca de Daika viene con su etiquetita aquí ya veis para una foto así de 10x15 por ejemplo voy a ir más rápido para que no os aburráis esto igual cambian los papeles como veis pero es lo mismo es el desplegable deslizable queda muy chulo esto lo mismo aquí pues ya veis he combinado diferente las tarjetitas para poner más fotos aquí lleva esta combinación de papeles basta que quieras ir deprisa para que vayas despacio veis el azulito porque a Paula le gusta el azulito le gusta el rosa el azul el lila bueno los colores que les gustan a casi todas las niñas y bueno a las mayores también nos gustan esos colores luego lo coloco bien aquí le voy a poner una decoración que oh es sorpresa la cascadita como la otra pero con otros papeles esta parte para las fotos de 10x15 mirad que chula una y dos y aquí el ríptico que es este y lleva esta muñeca que se puede tapar sin problema vale la taparíamos así y le ponemos tres fotos cuatro y cinco y ya las penúltimas aquí le echo el bolsillo así no lo echo hacia abajo se lo echo así en un lateral lleva una etiqueta escondida y lleva aquí en la carpetita esta cuya idea es poner fotos fotos de 10x15 en el interior veis una dos aquí podríamos poner otra o dejarlo para escribir o y aquí poner otra tal que así o si preferís podemos escribir aquí porque es un papel clarito que nos permite ese juego esto y esto se levanta y ya está ahí va y la tarjetita esta aquí igual como veis he combinado este papel con este de fondo para que esté todo coordinado aquí le he puesto un marquito para una foto así aquí nos caben dos fotitos que no lo estáis viendo de 9x3 en este hueco y tanto delante como por detrás y la última también lleva la zona de las firmas como el trabajo anterior y aquí pues lo he puesto así vale Paula y para Paula pues también también han querido que tuviera incorporado el árbol de huellas y así lo he hecho deja tu huella en el árbol y aquí lo tenemos y la última lunacitos que os ha parecido espero que os haya gustado muchísimo que si hacéis scrap os animéis si hacéis algo inspirado en mi trabajo me etiquetéis por favor os dejo mi instagram enlazado por aquí abajo y y nada más pues eso que me despido con con estos tres maravillosos trabajos de scrapbooking de primera comunión y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo besucos cucos no olvidéis darle a me gusta a este vídeo si de verdad os ha gustado porque me haréis muy muy feliz eh deditos arriba así no eh así deditos arriba y bueno si es la primera vez que veis un vídeo mío yo os invito a que os paséis por mi canal os suscribáis y veáis otras cosas que voy publicando que seguro que pueden ser de vuestro interés besucos cucos para todas y todas nos vemos na a la vuelta de la esquina